El secretario de pesca de la provincia de Chubut, Gabriel Aguilar, estuvo realizando una serie de recorridas a distintas empresas. Hoy le tocó a la empresa Cabo Vírgenes del puerto de Rawson. Habló del tema, habló también de lo que tiene que ver con la temporada de pesca de langostinos, sobre todo, que sigue siendo normal casi a esta altura. En el marco de la pandemia también habló de otros recursos que trata de explotar la provincia de Chubut. Y sobre la ley de pesca, que no se trató finalmente la modificación el año pasado, dijo que hay que esperar un poco más para lograr más consensos, para que salga de forma casi unánime. Hicimos un balance de la pesca hasta este momento, ya casi transitaron más del 50% de la temporada. Y el balance es absolutamente positivo, porque nosotros siempre decimos, y lo vuelvo a repetir acá, la pesca ha sido privilegiada dentro de esta pandemia, porque se ha movido con una normalidad casi, te diría, asombrosa, porque, bueno, con el seguimiento estricto de los protocolos, no solo en las plantas, sino también en lo que es el puerto en general, no hemos tenido afectados por COVID, más allá de un barco que afectó a dos tripulantes, y bueno, que con los protocolos se pudo aislarlo a tiempo para no afectar a la tripulación. Y después, toda la temporada, la verdad, se ha movido con una normalidad que nos llena de alegría y obviamente nos sorprende la capacidad y la responsabilidad que es la gente, los empresarios, y todo lo que tiene que ver con la logística de la descarga. ¿Cómo está el tratamiento de la ley de pesca? Bueno, por el momento está en stand-by, porque bueno, ustedes asistieron al debate público que se hizo a través de los medios de comunicación cuando se presentó el proyecto, y en la última sesión de la legislatura decidieron dejar en stand-by ese proyecto que dio en comisión y seguramente, ni bien active la actividad legislativa, volverá la gobernadora a insistir con el tratamiento de esa norma, porque entendemos que es una estructura normativa que necesita Chubut para generar esto que estábamos hablando recién. Para poder generar crecimiento es necesario actualizar los marcos normativos que tiene la provincia. La ley de pesca que hoy tenemos en curso está diseñada para una pesca exclusiva de merluza y hoy obviamente ustedes saben que la pesca en Chubut principalmente tiene que ver con langostino y casi nada de merluza, entonces es necesaria la actualización de esa norma y obviamente el gobernador nos encomendó que nos volviéramos a sentar con todos los sectores para lograr un consenso, una norma que no genere tanta crítica como generó inicialmente por parte de algunos sindicatos y volver a instalar el tema para que la norma salga. Gracias por ver el video.